Wow! Oh! Ups! 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 Reversa! Dale para atrás! Cuidado! Me atacan! Ups! Si podías disparar desde el vehículo estaría dentro. Creo que si se puede cuando traes pistola. Pero ninguno de nosotros es Weapon Specialist. Oh! Wow! ¿Por qué tengo que rezar ahora? Aquí no era, no? Tienes que seguir la misión. Ah! Si es cierto! What? Ahí está el caminito. Go! Apúrate! Ah! ¿Dónde va este? Traja de vuelta acá. Y te subes al bote. Ah! Wow! Este carro está muy grande. Una camioneta, no? No! 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 Mira! Mira! Ya! Bájate! Vamos a dejar la camioneta dentro entonces. Ah! Wow! Que se! Ah! Me mataste! Wow! Oh! Ah! guardado, ahora también quiero reparar las cosas, vamos a ir abajo, a ver reparar, este sí, claro que sí, ya, ya, activé la misión, con clavos, uy, tengo más vida, que loco, ya, vamos a hacer la misión, vamos, pero espera, déjame reparar mis armas, oh, espera, ¿qué? nada, estoy acabando esta misión, acá, vengan, 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 tenen las partes a ese, no, sí, cierto, ¿ya estás? ya, ya le di como 5, uh, 300 de experiencia, wow, ni siquiera le di partes, doble, mis partes, ¿te las quedas? ok, vámonos, ¿ya le sale la misión? sí, sí, ¿ya estás arriba? ya, ahí chico, volviste a checar, estoy dando vueltas, la cámara está muy fea, sí, no tengo retrovisor, ¿no? sí, jala, la perra, ah, no está en negro, oh, shit, oh, what the fuck, ya sí, oh, oh, hay zombie, ahí no, uy, no zombies, no, ya se trabaja esa cosa, ya nos quedamos aquí atorados, me están golpeando, yo, no, yo me voy a bajar a o matarlos, no, lo voy a abandonar, sí, no, bitch, 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 au, 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 cuidado que las atropello, ya casi, ¿qué se ven? no, damn it, ¿se suben o no? perdona, no tengo retrovisor, ¿eh? listo ya, dale, wow, eh, au, no tengo activada ninguna misión, activa la de 1000 de experiencia, ¿no? listo, salió de la nada, ¿no? la viejita no sabe manejar, dos zombies, dos zombies, los zombies, W港 was free, wow, Si, pero espera. No, ya lo voy a chocar. Ups, están gripeando. Fuck, espérense. Uh, ese es el nuevo, mirenlo. Yup. Ya tenemos tres caminetas. Uh, que poser trae con Javier. Que vende este tipo. Toda la arma es fea. Oh, dera ya. Oh... No, lo puedo comprar a cosas, guau. Voy a comprar un medkit. El hambre de púas. Wistwatch, guau. Heavy pipe. ¿Qué? What? Uh, le puedo vender a cosas, guau. Ahí vamos. ¿A dónde? Suban. Acá arriba. Las maletas. ¿No vienen o qué? Yo estoy aquí. Guau, no están muy lejos. No. ¿Dónde están? Acá hay una puerta, acá. Arriba ahí, mira. Dale F. Ay, 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 ay. No, yo no le hablo. No está viendo a mí. Órate. Waiting for players. Aldatec. A ver, no se vea. Juan, Juan. ¿Dónde? Acá, no. Ya le piqué. Aquí. Ey. Acá. Acá atrás, atrás, atrás. Aquí estoy. ¿Entraron? No, aquí estoy, aquí estoy. Mira. Ey. Oh, guau. Ah, también perdí. Oh, qué mal. Aquí, de esta puerta. Guau. Vaya. Háblate. Que saludos, va. Y ahora falta Chicho. Ah, aquí estoy. ¿Dónde? Aquí estoy. Ah, ya. No te ven, pero bueno. ¿Cómo no me ves? ¿Nadie? ¿Habla? Oh, what the f- No vuelvo a saltar. Ok, y ahora qué. Difficulty, hard. Reward. Bien la experiencia. Claro que sí. Guau. Oye, le piqué a fe a tu personaje. ¿Cómo es? Ah, ya está. Pasa, maldita tape. Sí. Hey, I'm a little closer. I'm a little closer. I'm a little closer. ¿Qué cae? Sí. Guau, ni siquiera hablabas. No nos dejaron hablar. ¿Cómo salta? Ok. Ya. Ya. Ahora vamos a kill con este noob. Um. Waiting for other players to proceed. Holy shit. ¿Ya viste el paquetote esta morra? ¿Ya viste el paquetote esta morra? ¿No vieron o qué? A ver. Oh, hola. ¿Cómo estás? ¡Tres paquetes! ¡Ese es hombre! ¡Guau! ¡Corre! 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 Ah, en la esquina. ¿Vejan, Roms? Estoy traumatizado ahora de por vida. Guau. 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 Noob, como si alguien le preguntara. BAKALA, TU! ¿Quieres Magui? ¡Eres la chica! Guau. Guau. Que reactiven todas las misiones de aquí. Nooo. No, lo prefiero al server de veredrax, nadie hay nadie dijo. Guau. Guau. ¿Eh? ¿No? ¿Qué? Está perfecto Esperen, activen todas las misiones, ¿no? Espera un momento Te la voy a apelar Voy a editar algo ¡Uy! ¡Has masas boobies! Leeeeee... Hice una misión Hice una misión Uh-huh Hey pan Gracias.